Yo en ese entonces viajaba de vez en cuando a Santiago a ver unos amigos que ahora tienen una banda todavía, que son Los Miserables. Y surgió la posibilidad, pues yo les mostré que tenían un demo y ya vengan a tocar con nosotros. Me gustó la banda. Bueno, Loa Sociales comenzó en el año 1992. El origen que nadie conoce fue exactamente en el bar El Ombliguito de Tatillo. En esa época teníamos 16 años. No sé, me acuerdo un poco de los primeros demos de Fiscale Adoc, Miserables, bandas chilenas que nos empezaron a gustar y por eso quisimos tocar en tal caso. Allá en el año 92, un contexto de post-dictadura, que tenía más de dictadura que de post. En el Liceo de Hombre, un grupo de amigos inquietos por el arte, con ganas de expresarnos sobre todo, pero con muy pocos recursos, tanto técnicos como de infraestructura, decíamos gustando.